Pero acá estamos hablando de Nicole, de Cubero, de Usera, de Mica Biciconte, pero el gran responsable, el último gran quilombo que tiene sobre sus espaldas, Nicole Neumann, que fue la aparición de su madre, es el señor Héctor Mauser. Es verdad. Tu amigo Héctor Mauser. Ah, una delicadeza, un hombre de mundo, un bombiván, un shenton. Claro que sí. Todo. Shenton, mano. Pero qué, culpable, siempre culpable. Bueno, Héctor, 30 años al frente de caras, innumerables entrevistas y ahora con tu nuevo ciclo. Sí, estoy feliz, 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 como vivo emocionado, agradecido. Es una oportunidad de aprender, de seguir aprendiendo en nuestra profesión. La gráfica, ¿sabés qué? Mirá, cuando vos estás haciendo una nota a un personaje y estás concentrado en lo que decís, estás pensando, todavía no me dijo el título, todavía no me dijo el título. Y seguís hablando y decís, no apareció el título. Y cuando apareces es... Respirar. Respirar. Y esto también pasa en la televisión. Sí. Esto también actúa de la misma manera. Es lo que hago. No tengo ningún tipo de secreto ni hay ninguna fórmula. Es así. Le sacaste varios títulos a Nicole en la nota que le hiciste, en la entrevista. Sí, 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 le saqué varios. En realidad fue una conversación... A Nicole pensá que la conocemos desde cuando recién se iniciaba. Y fue una conversación de dos personas que se conocen. Y entonces Nicole fue verdadera. No la sentí laberíntica. Y también yo me sorprendí porque no imaginé que ese punto de la madre iba a ser tan, tan disparador. Hablaste con ella después, le dijiste, mirá en el lío que te metí. No, no, nada. Digamos, no, no, sin querer. No, 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 no es una persona, digamos, nunca, eh. Mirá que hemos hecho tapas, tapas, algunas no fueron tan buenas y otras nunca jamás ella llamó por teléfono para decir, mirá en qué lío, en qué lío. Nada, ningún lío. O sea, fue una conversación y después ella es una mujer hipermediática, donde cualquier frase que diga va a tener una resonancia. Recién hablabas, bueno, de que las primeras tapas fueron en caras de ella. Vos la veías a la madre, a Claudia. ¿Cómo era ese vínculo? Bueno, vos en su momento dijiste, se quedó, bueno, ella dijo, dio a entender que se había quedado con la plata de todos esos años trabajados. La madre tenía, lo que puedo recordar es que la mamá tenía la actitud, digamos, de una manager, de una modelo. O sea, tenía, era exigente frente al compromiso que tenía Nicole. Nicole siempre fue como muy rigurosa y fue muy, casi prusiana con su trabajo. Y la madre, nada, la madre la acompañaba, estaba, te hacía pensar que en realidad, como toda mamá, acompaña a su hija y la está, digo, imagínate que, si íbamos a saber en esa época, si se quedaba, si no se quedaba, si la estaba explotando, si no la estaba explotando. No, la verdad que no. Y ahora, si lo pensaras, con vista al futuro, ahora, al día de hoy, ¿qué te parece? La verdad quedó con todo. Me encanta este dibujo de Magulleri, que volvió al siglo XV de una manera tan hermosa, porque aparte, él todo lo acompaña. Está todo lukeado. Esa cola de caballo, con ese atuendo. El chabón. El chabón. Muy teatral, él es teatro. Me encantaría que se suelte ese pelo, que se suelte ese pelo. Se veía. Esa cola de caballo divina. Está muy entrevista con el vampiro, decíamos, con nuestro director de interview. De Vampire. Está igual al esta. ¿Este es Magulleri? No. No, esta es Nicole. Peía de lejos, perdón. Es Nicole. Y quedó muy lejos los monitores. Adri, estoy ciego. No, chicos, todo puede ser. Pegó muy lejos los monitores. Una de las producciones. Tenemos muy lejos los monitores. No veo nada. Pensé que era Magulleri con unas plumas. No, este sí, Magulleri. Este sí, Magulleri. Magulleri es artista. Podría ser. Hizo el video de Panam también, Magulleri. Bueno, lo esperamos un día que venga acá. Sí, no hay que venir Magulleri. A contar todos los secretos. Todos los secretos de los que sabe. Poné la musiquita que ya sabés que vamos a hacer.